Que te vaya bien, ingrata Anda que no pretendas comprarme con tus besos No ves que no me muero llorando por tu amor Mira que no te siento, no ves como me río Hazlate que no quiero, que me pidas perdón Que mucho me has nacecho, tal vez sin darte cuenta Y yo que fui muy bueno, te burlaste de mí No llores que ya es tarde, no ves que estoy enfermo Y prefiero morirme a tener que vivir Y prefiero morirme a tener que vivir ¿Pero qué voy a hacer? No me hagas tu opinas que todo será inútil No ves que mi destino se dé rumbo por ti Si cuando te di todo lo más que pude darte Me dejaste por otro, burlándote de mí Tendrás toda tu vida que recordar tu infancia Tendrás toda tu vida que recordar mi amor Que yo no podré nunca borrar lo que me has hecho Con todo en mi despecho, te tengo compasión Con todo en mi despecho, te tengo compasión Se apague para siempre mi corazón herido Se entornen mis pupilas sin lágrimas Se entornen mis pupilas sin lágrimas jamás Mi último suspiro, tan solo una sonrisa Andes de acá en mis labios, perdónando tu mal Tendrás toda tu infancia, tendrás toda tu vida que recordar mi amor Que yo no podré nunca borrar lo que me has hecho Con todo en mi despecho, te tengo compasión Con todo en mi despecho, te tengo compasión Música